hola hola amigos del canal gracias a su preferencia ahora al llegar a los mil suscriptores regalaré dos copias del juego de ps 2020 para tu plataforma favorita ya sea playstation 4 xbox o ps y eso no es todo también regalaré 3 dlc de modo my club de equipos partner de ps 2020 estos dlc traen la plantilla completa en el modo my club 200 monedas para gastar en modo my club y también un uniforme clásico para poder participar tienes que suscribirte a mi canal de youtube y comentar qué es lo que más te gusta de pez los comentarios más originales se llevarán estos premios hola hola amigos del canal tenemos nueva información sobre la saga pez y esta vez vamos a hablar de una licencia perdida y una licencia que sea renovado también la posibilidad de más licencias renovadas para pez y que podrán llegar como equipos partner todavía de pez para pez 2021 aunque tendremos algunas pérdidas el próximo año de equipos a continuación explicaré la noticia a fondo y no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y comenzamos tenemos nueva información gracias a claudio cibiello alias tati y renan galvani hoy lamentablemente finaliza el contrato exclusivo de boca juniors con la saga pez ya que se firmó el contrato en 2018 y ya estamos en 2020 y la vigencia de dicho contrato fue de tres años el contrato finalizaba el primero de junio de 2020 que es la fecha del día de hoy la nueva directiva geneice deseaba tener al equipo boca juniors sin exclusividad para así tenerlo en dos videojuegos con un doble contrato para obtener mayor beneficio económico el próximo año veremos a boca juniors licenciado tanto en fifa 21 como en pez 2021 con ello el estadio kids y jugadores de boca juniors estarán disponibles para fifa y pez el próximo año como dato adicional se espera que lleguen face escaneadas de boca juniors para el videojuego de fifa el próximo año esto se llevará a cabo cuando termine la cuarentena en los países para poder realizar dicho escaneo de face del equipo de boca juniors con esto fifa se está adelantando a pez para sacar mejores face de un gran equipo sudamericano como es boca juniors lamentablemente esta noticia es mala para pez porque pierde la exclusividad de uno de los mejores equipos de sudamerica a pesar de que pez nunca le dio el respeto que merecía ya que nunca tuvimos face de muchos jugadores de dicho equipo tampoco tuvimos leyendas de boca juniors que llegaran en pez para el modo my club o el modo offline no tuvimos nada de eso simplemente tuvimos el estadio la plantilla y los kits de el equipo de boca juniors también debo recordarles que se actualizo muy pero muy tarde el kit adidas para boca juniors en pez 2020 fue una desgracia que perdieran a boca juniors aunque cuando lo tuvieron como equipo partner lo vuelvo a repetir nunca se le dio el respeto que merece un club grande como lo es boca juniors en otras noticias más favorables para konami el club de brasil flamengo entró al mundo de los esports o deportes electrónicos de la mano de pez con ello esta semana el club debe renovar su contrato por al menos dos años con konami como equipo partner esta si es una gran noticia ya que konami sigue invirtiendo en el mercado brasileño esta renovación debería realizarse también con los clubes partner brasileños de pez estaré al tanto para publicar más información sobre dichas renovaciones lo comenté en uno de mis vídeos anteriores que a partir de junio y julio se viene la fecha a donde konami debe de renovar equipos partner ya sea en brasil y de otros países que terminan contrato en estas fechas algunos si los van a poder renovar mientras que otros por razones que aún no se o desconozco podrían no renovar y no saldrían como equipos partner para el pez 2021 el próximo año los equipos partner de brasil que podrían renovar contrato en estas fechas serían palmeiras flamengo sao paulo corinthians y vasco da gama esos equipos estarían renovando contrato si es que acaba este año alguno de estos equipos como sería el caso de flamengo y si les queda otro año no se renovarían este año se renovaría hasta el próximo julio o junio del siguiente año los equipos que mencioné son equipos partner de brasil que están en pez 2020 y en la saga pez como equipos partner aunque gracias a la actualización de fifa sobre la copa libertadores estos equipos que clasificaron a dicha competición aparecen en ese videojuego solamente con escudos y kits reales y nombre de jugadores falsos no sé cómo estén las negociaciones pero he escuchado que si tuvo una repercusión que conmebol vendiera los derechos de esos equipos a fifa sabiendo que tenían contrato exclusivo con pez chicos a partir de este mes y el que sigue son fechas muy importantes para pez ya que estará renovando contratos de equipos de ligas y más es muy importante que la saga pez tenga en cuenta esto y realice un gasto bueno para la renovación de equipos y no se vea tan mal el siguiente año teniendo pérdida de equipos partner que eran llamativos para usuarios de la saga pez y clientes potenciales para el videojuego de pez se vienen semanas muy importantes lo vuelvo a repetir para pez y konami sobre renovaciones compras y demás ligas para pez 2021 y en general para el futuro de la saga pez me interesa saber tu opinión y te invito a comentar en la caja de los comentarios cuál es tu opinión de estas dos noticias de las cuales he hablado crees que fue bueno fue malo que se perdiera la exclusividad de boca juniors crees que sea bueno o malo que se renueve a flamengo dime cuál es tu opinión abajo en la caja de los comentarios con gusto las voy a leer y con gusto las voy a responder esa sería toda la información que tenemos hoy sobre esos temas espero les gustara y les informara muchas gracias por ver este video no olvides suscribirte al canal si no estas suscrito compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y si te gusto darle like muchas gracias y estamos en contacto